Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet y redes sociales. Pues arrancando la semana, feliz como mucha gente, seguramente está feliz, después del 1-0 que logró México, la selección de fútbol, contra el equipo nacional alemán. Creo que todos estamos contentos, todo el mundo, estamos sorprendidos porque las casas de apuestas en todo el mundo daban como favorito al equipo alemán y ahí sí se rompieron los momios, como se diría. Tere Valle lloró al ver esa victoria. Pues sí, fíjate, sí. Pero es que yo ya como todas las viejitas ya lloro de cualquier cosa. Llego aquí al programa y lloro. Entonces voy a empezar a traer una caja de Kleenex aquí. Me voy y lloro. Está bien, lloras. Eres chilloncita. Chilloncita, sí. No, pero sí fue un... Los últimos 15 minutos fueron así medio cardíacos, la verdad. José Luis Romero Gil. Buenas tardes, Eduardo. Sí fueron cardíacos. ¿Lloraste? Yo no lloré, pero mi hija rezó. Bueno, está bien. Ándale, está bien. ¿Tú lloraste, Juan Mireles? Hola, Eduardo, no, no lloré. A mí sí. Todos sí nos conmovemos cuando gana un equipo mexicano y cuando, pues claro que sientes emoción porque no esperabas eso. No, porque es tan raro que ganemos. Sí, por eso es tan raro tener esos triunfos. Pero además, en los últimos 15 minutos, además de lo cardíaco, hubo ofensivas también. O sea, nunca se perdió el control. Yo creo que el segundo tiempo, y la estadística lo demuestra, el balón pasó a estar más tiempo en poder de los alemanes. Los alemanes le chutaron más a la portería que los mexicanos. En poder de los alemanes y en control de los mexicanos. Sí, había un orden. Yo diría que estaría en control de todos porque hubo un gran control en la... Yo no sé nada de fútbol. La verdad, quiero aclararlo. Yo tampoco. Pero lo que sí veía era una gran defensa mexicana. Y había un extraordinario contragolpe. Y un marcaje. Que la yunfa, yo no sé cuántas veces, porque podría haber metido más goles, pero se les fueron. Pero mira, 1-0 ya ganó. El chiste es ganar. ¿No se acuerdan de un gol que le pegó al marco de la cosa? Sí, esa cosa se llama portería. De la portería. Tiene un marco. Hay un marco, hay un travesaño arriba, hay un póster adrejo. También son expertos. Oye, un gol le pegó al marco de la cosa. Y ahí sí yo dije, ya se acabó este show. Un gol le pegó o un balón le pegó. No, un balón. Está bien, Tere. Ahora salen, porque en este programa no hablamos más de la política. Ya ven por qué lloro. Ahora, aprovechando este juego, en las redes sociales abundaron los memes que buscan desacreditar a las encuestas que se han levantado para saber cómo votaremos los ciudadanos, las que sin excepción, las encuestas le dan ventaja al candidato de la coalición Morena PT-PES, Andrés Manuel López Obrador. La verantera que disfruta AMLO en las seis encuestas difundidas en lo que va de este mes, la del financiero, BGC, Geaiza, Mitofsky, Suácero y Leraldo y Coparmex Berumen, todas son cara a cara. Ninguna es telefónica y ninguna es de una computadora preguntándole a todo mundo. No. Estas son encuestas de verdad. La delantero es contundente. Su ventaja sobre Ricardo Anaya del PAN oscila entre los 11 y los 21 puntos y sobre el neopriista José Antonio mide desde entre 13 y 28 puntos. Promediando estas encuestas, cortesía de encuestadeencuestas.com, AMLO aventaja a Anaya por 11 puntos y a Mid por 17. Las encuestas difundidas y tomadas en cuenta para obtener este promedio, ustedes las pueden ver en encuestadeencuestas.com. Yo durante casi 18 años he sido un crítico constante de López Obrador, sin dejar de calificarlo como el político más brillante de su generación. He dicho una y otra vez, y lo sigo diciendo, que es un demagogo populista que llevará al país a la ruina económica y que sus actos demuestran que no es un demócrata dispuesto a defender los derechos civiles, políticos y de expresión de todos los mexicanos. No me gustaría que gane la elección venidera y en diciembre se convierta en el presidente de México. Sin embargo, no comparto lo que piensan o sienten quienes ayer trataban de comparar el resultado de una docena de encuestas con los pronósticos de los apostadores profesionales que prevían un triunfo de la selección alemana. El meme que decía, yo solo quiero hacer notar que Alemania iba arriba en las encuestas, pretende hacernos creer que nada indican las encuestas y que el primero de julio nos sorprenderemos al ver perder a AMLO por tercera ocasión. Quienes propalan, como el arriba transcrito mensaje, solo buscan generar falsas expectativas. Claro que siempre existe la posibilidad de que pierda López Obrador, pero que eso ocurra es altamente improbable. No nos engañemos, las encuestas fallarán en pronosticar, sí, fallarán en pronosticar el porcentaje de votos que ganará López Obrador, pero no en vaticinar su triunfo. Yo no estoy de acuerdo. Ya sé que no estás de acuerdo. Lo que estoy viendo en esta temporada electoral es que la gente que no quiere que gane López Obrador bajo ningún motivo, no está de acuerdo con ninguna de las encuestas, pero que hace seis años, cuando el candidato al que sí le iban decían qué buenas encuestas. Yo no, yo no, eh, si lo dices como chifleta para mí, o sea. No, 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 mira, ni chifleta ni el gol ni el balón. Sí, es la chifleta. Lo que sí veo es que la guerra, que debería ser para ganar votos en las urnas, se está realizando en los medios de comunicación usando los datos de las encuestas. Ya hay encuestas de todo tipo y de todo sabor. Está la telefónica que manda no sé cuántas llamadas, una computadora, que la computadora, usted es ciudadano mexicano, y nada dice que no puede decir, oh, yes, yo ser ciudadano de México, y que tiene usted más de 18 años, y capaz que es una persona de 14, sí, claro que tengo más de 18, y tiene credencial, sí, tengo credencial. ¿Por quién va a votar? Pues por este. Por eso estas encuestas no tienen la validez, porque carecen de rigor científico. Y que son presenciales y con una urna simulada. Correctamente. Y una boleta. Correcto. Y aún esas, por eso digo, las encuestas van a fallar en su pronóstico de porcentaje y de margen. Claro. Pero cuando llevo encuestas 11 a 28 puntos de diferencia, híjole. Híjole, Eduardo. Si México, mira, si pierde López Obrador, México podrá ganar la Copa Mundial, pero también va a pasar como el país con los encuestadores más chafas, poco profesionales. Híjole, Eduardo, de veras. ¿En serio? Me parece tú. Ahí me parece que la... Yo me dediqué a hacer muchos años encuestas, tú no me puedes decir lo que es una encuesta y no. Lo que tú quieres es que no gane López Obrador a como dé lugar. Yo tampoco quiero que gane, pero yo no puedo dejar que mi emoción personal rija mi criterio. Pero a ver, mira, hay una... Yo creo que el portal encuesta de encuestas es muy profesional y sobre todo es tan profesional que nos da los datos de origen de sus cálculos. Por si hay alguna diferencia metodológica, cada quien pueda cocinar diferente su pronóstico. Que la mayoría de la gente ni sabe cuáles son las... Pero lo que nos dicen las encuestas del mes son tres tendencias importantes. López Obrador va en primer lugar y estancado. Anaya va bajando. Mid va subiendo. Y está en duda quién va en segundo y quién va en tercero. Pues mira, yo aquí tengo las encuestas del mes y te puedo decir cómo va cada una de ellas y qué ha pasado mes tras mes. Es porque, mira, en la encuesta de encuestas, te puedo dar los promedios, es más. Pero para ver cómo la tendencia, Eduardo, yo creo que las encuestas no sirven para identificar tendencias. Sí, por ejemplo, la mejor tendencia es un promedio que vayas haciendo de todas. Pues viendo varios meses, ¿no? Para ver cómo... Yo te puedo decir que, mira, en los promedios. En enero, López Obrador está en 26... Voy a redondear números. Sí, claro, claro. 26, en febrero en 30, en marzo en 32, en abril en 34, en mayo en 37 y en junio en 38. Anaya en enero estaba en 21, en febrero en 23, en marzo cayó a 22, se quedó en 22 en abril después del bodegazo que le dieron, subió en 23 en mayo y se cayó a 21 en junio. MIR estaba en 20 en febrero, perdón, 20 en enero, 19 en febrero, se mantuvo en 19 en febrero, se mantuvo en 19 en abril, se dio una sotona 16 en mayo y se mantiene en 16 en junio. En nuestra encuesta de encuestas, los promedios. Les voy a decir, el problema de Eduardo es que él es fatalista. Él es del género... Yo no te he visto bien informado. Yo no te he visto bien informado. Del género fatalista. A diferencia que tú no, pero si es creyendo que el mundo va a comer diario. El destino está escrito ya y entonces es imborrable. Pero estás tan segura, échale lana, échale lana. Ya que estás tan segura. Yo siempre digo, estoy tan seguro que ahorita has puesto 10 mil pesos. Entrale. No, porque tú eres rico y poderoso. No, 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 no seas miedosa. No, es que ¿sabes qué? A la hora de la hora, mira, la gente cuando le va a su equipo o a su candidato, le entra. Ahora, entrale. Pues tú, entrale. Van a 10 mil pesos, órale. Oye, ¿por qué te voy a apostar 10 mil pesos? Porque no tienes argumentos, punto. No, porque no tengo 10 mil pesos. No, pero no tienes argumentos. A ver, Juan Mireles. Lo que yo creo es que realmente López Obrador no hay forma en que lo vaya a perder la elección. Otro, otro, otro. La verdad es que no lo creo, porque en el sentir de la gente, uno cuando le pregunta en la calle, sigue diciendo que va a estar por en el... Oye, eso no es cierto, ¿eh? Oye, pero si es pura gente de Polanco y zonas, por ejemplo, ayer en el Mundial, claro, no, letreros, peje, si ganas, no regreso a México. Claro, la gente que está en el Mundial es gente que puede pagar mil dólares para entrar a un partido. No creo que la gente que está en el Mundial sea la mejor expresión de lo que es este país. No, porque están en otro contexto. La élite de la élite. Ok. Otra cosa. Está bien. Yo siento que la buena parte de la población, con tal de que no llegue López Obrador, se ha venido por el segundo lugar. Pero claro. El problema es que las mentadas de madre, entre los que están peleando en el segundo lugar, Anaya y Mid, ha sido tan tosco, tan terrible. De Anaya hacia el PRI. De Anaya y de Mid hacia Anaya. No nos hagamos. Ándale. Mid lo calificó de ser un ladrón también. Sí, pero Mid no ha criticado ni al PAN ni al PRD. Pero ha calificado al candidato del PAN, digo, no nos hagamos. Pero el candidato del PAN ha criticado al PRI y no a Mid. Oye, también ha criticado a Mid y le dijo que estuvo involucrado en el superfraude. Es que tú vas a...